El salario ha dicho por los empresarios, miembros del Frente Social y Sindical se mostraron a favor del aumento al salario mínimo. Luego que la empresa privada pidiera reconsiderar el incremento al salario mínimo por las repercusiones que esto podría ocasionar en la economía de las instituciones y por el proceso de elección de los representantes del consejo que lo aprobó, miembros del Frente Social y Sindical salvadoreño salieron en defensa del acuerdo. Dejen de estar amenazando y llamando a que ahora sí van a haber despidos, que ahora sí van a aumentar el costo de la vida en El Salvador por ese aumento salarial. Y les decimos que no se porten así, que no sean tan crueles con los que les ayudan a construir sus riquezas. Y que no debemos de permitir que venga a boicotear la burguesía de este país, especialmente los empresarios. Ya ustedes pues escucharon a Luis Cardenal en algunas declaraciones diciendo de que iban a ver o tratar la manera como, trataban la manera de que esto fuera anticonstitucional. Aseguran que la decisión no es más que un beneficio para los trabajadores. Los costos de la canasta básica superan los ingresos mínimos y la crisis ahoga cada vez más a la población. Este es el regalo de Navidad, este aumento salarial es el regalo de Navidad para la clase trabajadora. Vendrá prácticamente a ayudar a mucha gente necesitada que desde hace muchos años la ANET se ponía de acuerdo con aquellos que representaban a la clase trabajadora, pero que realmente no ejercía el trabajo que debería de hacer. Entre los rubros que representan variaciones en cuanto al salario a partir del 1 de enero, será el sector comercio y servicio, que aumentará en un 19.19%, industria con un 21.65% y maquila, textil y confección con 39.88%. Para defender este incremento, el Frente Social y Sindical convocaron a una concentración el próximo 20 de diciembre en la Plaza Salvador del Mundo. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.